¡Hey! ¡Hey, hombre! ¡Pantajé! Buenas noches, mi amor, aquí está, aquí está, bravo. Ay, perdona, pobrenita, que llegué tan sola. Ay, te rompí mis sueños, checha, está dormida. Pero es que en esta noche siento que es mi vida. Llamo la porra, cae un poco resentida. Pa' ver si con mirarte puedo consonarla. Si tú estás agradable, te podría decir. Despierta, compañera, dejar de dormir. Que te llegan, hombre, que te trajo el alma. Y hace acabar las penas mías, te lo somaste a la ventana. Y hace acabar las penas mías, te lo somaste a la ventana. Ay, yo. A la ventana. Caranja. Ay, yo. Ay. Si alguien te pregunta que qué era esa bulla. Que andaba a medianoche, tumbando el silencio. Me dice que ya llores un desentimiento. Que siempre me aparezco en cualquier momento. A visitar el barrio, toda buja tuya. Y me dice que ya no me falta mucho para hacer tu sueño. Y me dice que ya no me hace mucho tiempo. Y me dice que no me hace mucho tiempo. Y me dice que no me hace mucho tiempo. Y me dice que no me hace mucho tiempo. Ay, yo. La canción del discurso de la energía y se relata La canción del discurso de la energía 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 La canción de la energía